Bienvenidos a la Trifulca Wrestling Podcast con Alex, Geraldo y Omar. Muchachos, ¿están listos para la Trifulca? Pues comenzamos en 3, 2, 1... ¡La Trifulca Wrestling Podcast! ¡La Trifulca! Pues vamos a empezar con el tema, prácticamente lo que se está hablando esta semana es ¿Qué pasó en NXT TakeOver Toronto y SummerSlam 2019? Vamos entonces a discutir ambos eventos y vamos a decir cuántas quenepas, cada lucha y el evento como tal se ganaron. Vamos a empezar rápido con NXT. Omar, siempre empiezo contigo. Cuéntame, ¿con qué lucha se abrió el evento o con qué lucha quieres empezar a opinar? Mira, vamos a empezar a opinar con la de Yoshirai cuando derrotó a Candice Larrey, que eso para mí fue una verdadera lucha de mujeres. Una muy buena que hace tiempo no veía. Una tremenda lucha. Y de verdad que las dos se merecieron la ovación del público como la tuvieron y se ganaron mis respetos. Sí, me gustó la lucha también. Ellas tienen muy buena química, es lo que yo noté entre ellas dos. Serían una pareja excelente en el futuro. Sí, y tanto así que Candice Larrey, todo el mundo notó lo bueno que ella luchó y hasta tuvo mucha opinión de luchadores del main roster, tú sabes, dándole, tú sabes, su prop. Buen feedback de que luchó y hasta la misma Bailey como que le dio como una invitación para el próximo pay-per-view para que lucharan. Esto fue como por Twitter o Instagram. Esa invitación. ¿Y tú crees que se puede dar eso? Bueno, yo creo que todo es posible. Para lo que le están dando a Bailey para luchar últimamente, que coja a Candice no es nada. Que Candice por lo menos va a darle mejor lucha que mucha que está en el roster ahora mismo. ¿Qué tú crees, Gerardo? Mira, yo pienso que sí. Candice inclusive yo creo que la tienen en NXT por el aspecto de que no tienen talento en NXT actualmente. Pero Candice está lista para ir al main roster y, es más, en vez de Lacey Evans, que manden a Lacey Evans otra vez para NXT y suban a Candice. Candice ha luchado con hombres, o sea, esto es simplemente un preámbulo de lo que ella pueda hacer. Y si ustedes quieren ver buenas luchas de Candice, vean todo lo que ella hizo en PWG. Cuando hacía pareja con Joey Ryan, que eran de The World's Cutest Acting, ¿no es que se llaman? Sí. Y de verdad que Candice tiene un talento impresionante. Ella lucha con los mejores allá afuera. Y Yoshirai le dio pelea dura, ¿sabes? Se dieron duro, ¿sabes? Y yo también, es tremendo talento. También lo demostró. Yo pienso que ellas las tienen en NXT porque les faltan talento en NXT, pero de que pueden estar en el main roster ambas, pueden estar. Y cinco kenepas. A mí me encantó esa lucha. Yo estoy de acuerdo. Le doy cinco kenepas a... Yo la llamo a ella Mrs. Wrestling. Mrs. Wrestling. Porque es la mujer de Johnny. Es la mujer de Johnny, así que yo también... ¿Sabes qué? De verdad, le voy a darle a cinco kenepas también. No tengo por qué no. Yo también le doy cinco kenepas, así que ese fue unánime. Muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos a hablar de la próxima lucha, que es la lucha en pareja, por el campeonato en pareja de NXT. Los Street Profits derrotaron a Kyle O'Reilly y Bobby Fish. Obviamente retuvieron los títulos. De verdad, de verdad, Street Profits me gusta. Cuando ellos luchan, me gusta su química, me gusta el body language, la manera que ellos se expresan al público y todo. Fue una buena lucha. Vamos a ser justos. No fue la mejor lucha tampoco de la cartelera, pero por lo menos tres kenepas que yo le dé, creo que es razonable. No sé si quieren dar alguna opinión de esta pelea, muchachos. Gerardo. Pues mira, una muy buena pelea. Los Profits demuestran que tienen tremenda química y tienen el dominio del ring, no solamente la lucha, sino cómo capturan al público. Lo que hizo Montesford con el People's Elbow y el Rock Bottom, eso, de repente la gente, si no estaba prestando atención a la lucha, rápidamente empezaron a atenderla. Ellos todos son verdaderamente unos entertainers. Sí, son unos entertainers, de verdad. Ellos son buenos atletas, pero más que luchadores, son unos súper entertainers. A tal punto, como tú dices, era lo que, cuando menos tú te lo esperaste, hicieron eso de las movidas de D-Rock. Papá, y eso se quería caerle allí. No, de verdad que sí, de verdad que sí. Y ellos, tú sabes, semana tras semana. Y los que pelearon, pelearon bien también, tú sabes. Hay que dárselo así. La división de pareja es muy buena en NXT. Yo por lo menos es algo, es una división que desde hace tres años nunca ha fallado. Nunca han dado, no importa quién sea el campeón o los campeones en pareja, siempre dan buenas luchas en los programas y en los eventos de pay-per-view también. Desde que estaba American Alpha, era lo que decíamos. Sí, yo creo que... American Alpha, a mí me encantaba. Cuando American Alpha estaba en la riña con Revival y tuvieron el... Brutal. Tu lucha en, creo que fue en Dallas. En el TakeOver. En el Dallas. Yo creo que desde ese punto, de ese campeonato en pareja, pues tuvo... No perdió, no perdió nivel. Subió hasta la cima y ahí se han mantenido. Bueno, ellos siempre han tenido, porque si nos vamos más atrás desde The Ascension, que ellos... Exacto, cuando The Ascension estaban allá. Esa pareja fue... O sea, cuando yo dije... Eran los Rogue Warriors de NXT. Sí, cuando vayan al main roster van a matar y obviamente eso no fue lo que sucedió. No, no, eso no es culpa, eso no es culpa de ellos. Bueno, ponte el ejemplo, Bo Dallas. Bo Dallas no fue uno de los mejores campeones de NXT. Bueno, y... ¿Y qué le pasó cuando brinco? Pues lo mismo, es que pues el mal booking, el booking sin sentido. Tú sabes, yo creo que eso es lo que pasa cuando tú estás... Yo no sé si el ellos... Ahora mismo es un sueño subir a Roy SmackDown o es una maldición, porque... De hecho no quieren. Bueno, yo me imagino un ejemplo. Si me suben a Johnny Gargano, ¿qué van a hacer con él? ¿No van a poner a correr detrás del 24-7? Bueno, Bobby Root, que ahora parece que le están quitando eso y le están volviendo a empujar. Sí, tú sabes decir, no, no, claro. Por eso es que también quieren hacer otros especiales y otras cosas para tratar de involucrar a estos luchadores. Pero vamos a ver en qué quedan los bookings sin sentido o si le dan sentido con Heyman y Bischoff, que todavía no he visto como que sus presencias aún. Porque ellos todavía están, parece como si estuvieran... Bueno, por lo menos Bischoff parece como si estuvieran en training todavía. Sí, ¿no? Esa es la impresión que me da. Y el otro se nota en algunas cosas, pero como que tampoco es tanto. Tú lo notas en una que otro ángulo. Es que ellos no tienen control del booking 100%, porque mientras Vince McMahon esté ahí, le da la gana de cambiar el booking media hora antes, lo va a seguir haciendo, así que... Yo le doy, tú le diste tres Kenepa, yo le doy tres y media, y tú Gerardo. Yo le doy tres y media. Muy bien, muy bien, yo creo que está bien, tres, tres y medio, bien merecido. Ahora, ¿qué tal esta lucha? La de Velveteen Dream contra Roderick Strong y Pete Dune por el NXT North American Championship. Fue muy buena lucha. Velveteen Dream me sigue impresionando más. Este, siendo un producto, este, treinado, directo, nato, del NXT. Este, creo que es de los pocos que, natural de NXT, están dando la talla en cuestión de personalidad, lucha, este, atracción al fanático. Bueno, imagínate, salió hasta en el comercial del 2K20. Sí, y ¿sabes qué me he dado cuenta de ese muchacho? Que pelea, pelea, si tú buscas los eventos que él ha luchado, cada vez él sigue demostrando que está mejorando. Entonces, es como que se está preocupando por mejorar, no como que ya llegué, estoy aquí, tengo un campeonato, pues déjame comer mierda, tú sabes. No, el tipo de verdad se sigue fajando. Y con los dos que estaba, papá, son dos maestros dentro del cuadrilátero. El hecho, el hecho que los derrotó, tú sabes. Pero de Lee Strong, tú sabes, el tipo está a otro nivel. Tú compras el hecho que le ganaron, no como cuando nosotros criticamos a Kofi y a otros luchadores, que tú no, tú no, tú no crees que le haya ganado. Nunca, nunca, exacto, nunca lo sabía. Pero de Velvet Team, yo me lo he creído desde el día uno, porque se nota, lo compra, la gente lo, se lo vende bien. Este, este, yo le doy esta lucha a, este, cuatro estrellas y media. Este, Gerardo, ¿cuál es tu opinión? Perdóname, que nepa, estrellas que ne posa. Este, Gerardo, ¿qué tú crees de esta lucha? Pues mira, este, muy buena lucha. Velvet Team Dream sigue demostrando que es lo mejor que está sucediendo en NXT actualmente en todos los aspectos. Ahora se ha vuelto como que rutina o tradición sus entradas en TakeOver. Yo creo que es algo que, más allá que el evento en sí, siempre uno está a la expectativa de qué va a hacer con su entrada. Otra vez muy buena la entrada. Y, pues, la lucha en general, este, los tres, este, sabemos que son grandes luchadores y, y, y no iban a dar menos de, de lo que hicieron. Eh, me parece que fue tremenda lucha, le doy cuatro que nepa. Perfecto, o mal. Yo le doy cuatro que nepa y media, porque, de verdad que, todos los spots que hicieron, tuvieron otro nivel. Pitón le metió, le metió fuerte, Roderick Strong, de verdad. O sea, ese tipo hace que cualquiera que luche con él valga un millón de pesos. Y, como con los que estaban luchando eran buenos, pues ya tú sabes que demuestran más de lo que dan todavía. Y, de verdad, que Velvet Team Dream, igual que ustedes piensan, de ese muchacho, es el futuro. Como tú dices, Ale, por eso salen al comercial del videojuego. Sí, cuando, cuando, cuando los, los, los exponen en este tipo de, de situaciones, de comerciales, del mainstream, es que algo tienen preparado para el futuro, para el, o, en este caso, es la representación de, del juego en, de NXT per se. Así que, está en muy, muy buen spot. Bueno, vamos para la próxima lucha, este, la de, por el título de NXT de mujeres, la de Chyna Blazer, en cual derrotó a Maya Jim, para retener el título. Este, mira, de aquí no hay que esconderla, fue una mala lucha. Una mala lucha, una lucha muy lenta, hubo mucho botch, este, no, no vendieron las movidas, este. Mira Jim, una ridícula, totalmente, tú sabes, no hizo nada bien en ese día, en ese encuentro. No, 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 no le podía comprar ninguna movida, loco, fallaba todos los spots, ni buscaba la cámara, reaccionaba tarde a las cosas, le dio un jalú a Kick, a Chyna, a Basel en la esquina, que, tú sabes, obviamente, sabemos, mi gente, que esto no es de Belén, no es que le va a meter la pata en la cara. Pero si la pata va para el lado, no es que va a tres pies después de la cara de la tipa, tú sabes. No, exacto, exacto, sí. Tiró el jalú a Kick, que casi le da al camarógrafo afuera del ring, tú sabes. Gerardo, ¿qué tú crees? Primero, sí, este, me sorprendió mucho que Maya dieran este tipo de lucha, porque ella es muy buena luchadora. Yo no sé si es que el estilo de ella no cuadra con el de Chyna. Chyna, pues, es una luchadora más técnica, tal vez, este, no se complementaron bien. A lo mejor era el hecho de que ella, pues, no había luchado per se, así, en un evento como TakeOver. Pues, no sé, los nervios, la presión, no sé, algo sucedió definitivamente. Pero no se parece a la que uno veía independiente. Sí, sí, no, definitivamente que no, y por eso, pues, nada, una quenepa como mucho, por no decir ninguna, ¿no? No, yo creo que una quenepa nada más, yo le doy, este, yo sí... Media quenepa, aunque necesito un taladro para romperla. Sí, por eso es que le di la quenepa completa, porque es difícil de partirla. Yo sí también puedo pensar, porque, como dice Gerardo, ella no es una mala luchadora, ella, o sea, ella ha estado en TNA, ella ha estado, este, en Independiente, posiblemente, y ella tiene una carrera prácticamente de 10 años, ella estuvo en Combat Zone. Es que eso es lo que sorprende. Yo lo que puedo pensar es que ellas dos, por los estilos que tienen de lucha, como que no tuvieron química, y eso es lo que yo noté. O que no se llevan, punto, que a veces pasa, no se caen ya. No sé, pero yo creo que los estilos, no supieron cómo jugar con sus propios estilos, y eso a veces es normal en la lucha libre, a veces. Cuando tú tienes una persona de un estilo y otra, y no hay manera de mezclarla. Este, pero fue una... Ha pasado, ha pasado. Pero fue una mala lucha, y gracias a Dios que la última lucha, y la estelar, la del, por el campeonato NXT, la de Adam Cole contra Johnny Wrestling Gargano, que esto fue dos de tres caídas. Este, Adam... Eso fue... Adam Cole ganó esta lucha. No, esto fue, esto fue una lucha... The battle of the battles. Que si hubiera sido esta lucha en el Tokio Dome, Dave Mercer le hubiera dado 45 estrellas. Pero aquí lo... Esa era una pelea para WrestleMania, loco, para cerrar un WrestleMania. Sí, sí. Pero aquí en la trifulca, yo voy a hablar por ustedes dos, son 10 Kenepa. Yo le voy a regalar 5 de bono. Este, realmente... Yo le doy un ramillete. No, ofrecio. Sí, yo voy allí para... Es más, la primera lucha en la historia de la trifulca. Ramillete. El ramillete. La primera lucha que se lleva el ramillete. El ramillete. Que sella estrellas del tío D. Mira, mira. Ramillete, coño. En Viña del Mar. Gaviota de oro. Gaviota de plata. Ramillete. Y aquí nosotros tenemos el ramillete de Kenepa. El monstruo dorado. ¿Qué le damos a esta lucha? Gaviota Kenepa. Vale, a la presentación como se merece. De ramillete. Aquí estamos en Viña del Mar. Adam Cole contra Johnny Gargano. ¿Qué le damos? Ramillete de Kenepa. Una porra, una porra. No, mira. Eso, sí. Papá, esa es la mejor lucha de los últimos 40 años. A mí me estuvo gracioso. Que el pobre Gargano le dio trabajo sacar el marrón. A mí también. Yo dije, anda pa'l cara. Yo creo que ese no lo va a poder sacar. Y gracias a Dios. Bueno, yo estaba más preocupado que no lo podía sacar. Díjalo, se va a chaval lo que hayan planeado. Porque él lo trató de sacar. Pero entonces, pues aquel se metió. Sigieron luchando. Y él estuvo dando trabajo hasta que lo sacó por fin. Y yo dije, este tipo no va a poder. Porque estaba bien amarrado, ¿sabes? Lo encontré bien gracioso esa parte. Pero no. Tú sabes que es lo más brutal. Que después de la primera caída. Sí. Tú dices, ¿cómo superan esta caída? Y cuando viene la otra que se entran a cantazos con todo lo que encuentran. Tú dices, diablo, ¿qué pasó aquí? Y cuando bajan la jaula. Y tú dices, ¡ah, carajo! ¿Y cómo diablo superan esto? Que ustedes sepan. ¿Habían jaulas así fuera del Helene Cell que tuvieran entonces un montón de jodiendas a vueltas de ronda? Yo, en mi conocimiento, o en la WWE, la última vez que yo vi una lucha que tenían cosas lindas fue la de Ambrose contra Jericho. Y yo creo que ahí fue la... Yo creo que ahí fue el que cogieron la idea. Yo creo que la continuaron. Pero... Pero esta está mejor. Pacho, por mucho. La misma jaula tenía más cosas que aquella que había de aquel día. Sí, sí. Pero yo creo que han sido las únicas dos luchas con ese tipo de estipulación. Sí, no, no. Fue muy buena lucha. Yo te voy a decir una cosa y yo les puedo hacer esta pregunta. Johnny Gargano, si vamos a visualizar su carrera en los próximos 10 años y asumiendo que lo van a buquear de buena manera... Y que no se lesione. Y que se va a robar el show en los Wrestlemania si yo me baso en esto. Yo me puedo atrever a decir que pudiera ser un casi Mr. Wrestlemania, porque ya él es prácticamente un Mr. NXT TakeOver. Vamos a llamarlo de esta manera. Podría, para mí, a mi opinión, lo más cercano en cuestión de lucha libre, no estoy hablando de vender otras cosas, en cuestión de luchando dentro del ring. A Shawn Michaels ha sido en cuestión de la calidad, AJ Style. Y para mí Gargano, en un par de años, va a ser 10.000 veces mejor que AJ Style. Que se va a robar las luchas, él se va a robar esto. Las luchas, él va a ser el foco, él va a ser como decimos ahora de AJ Style, que tú le das una escoba y saca una lucha. Pues así va a ser él, él ya lo puede hacer. Pero de aquí a cinco años, ese muchacho va a ser, debería de ser la cara de la compañía. Sí, tienen que tener en cuenta que si vamos... ¿Cuántos años él tiene? ¿Cuántos años él tiene? Pues fíjate, yo les voy a buscar... Espera, que tú creas. Pero Gargano. Gargano no llega a los 30 todavía. No, mentira, Gargano es contemporáneo con nosotros, tiene a los 30... Como 32, 33, por ahí. Mira, Johnny Gargano, y disculpen a la gente que estamos así buscando la información de él. Yo les voy a decir cuántos años tiene Johnny Gargano. Tiene 32, tiene. Lo mismo que nosotros, porque yo... Sí, es contemporáneo. Es contemporáneo, sí. Pues imagínate, tiene 32. En cinco años ese tipo es un AJ Style de la vida. No, entonces tienen que pensar en esto. Él tiene 32 años ahora. Y hay luchadores que todavía a los 40 y 40 y pico de años están en su pick. Como alguien como Triple H estuvo en sus tiempos cuando tuvo main event en WrestleMania. El mismo Sean Michael. El mismo Styles. Styles. Tú te tienes que ponerle a pensar luchas que pueden ser main event para WrestleMania en los próximos 5 a 10 años. Con Johnny Gargano, por ejemplo, un Johnny Gargano contra AJ Style. Contra Rollins. Ah, precisamente. Contra Rollins sería la lucha del siglo prácticamente. Si él sigue en ese estilo. AJ Style firmó un contrato de 5 años. En estos 5 años esa lucha tiene que estar. Tiene que estar la lucha contra Ricochet. Hay un sinnúmero de luchadores. Ricochet es otro que en par de años ese muchacho va a seguir explotando. Porque ese muchacho todavía no ha dado el máximo. Y ya vale a chupar. Tú lo ves luchando y es una cosa... La Trifolka le quiere desear un feliz cumpleaños a Johnny. Este, hoy cumple. ¿De serio? Hoy mismo. Ave María. El cámarco de agosto son Johnny Wrestling. Feliz cumpleaños. Mira, sí, ¿verdad? Guau, qué casualidad más brutal. Nosotros así calándoselo a Johnny. Johnny que cumple hoy felicidades, papá. Johnny, si nos está escuchando. Ay, Dios. Si no nos está escuchando, de seguro Google lo llama y le dice que nosotros la mandamos. Así mismo, así mismo. So, sí, estamos de acuerdo entonces de que él va a ser un posible... Puede ser un segundo Mr. WrestleMania si sigue en esa línea, ¿verdad? Seguro que así. Podría, podría, podría estar entre los mejores 10 del mundo. Papá, así sigue como va. Pues perfecto. Y Adam Cole no se queda atrás para que lo sepan. Adam Cole va siguiendo los pasos. Él es un 100 Punk en desarrollo. Muy bueno, muy bueno también. Yo lo veo así, un 100 Punk en desarrollo. Y es muy bueno también. Sí, no, vamos a ver cómo... Pero en esa pelea tú notaste que Calgano es el que lleva la batalla. Oh, sí. Tú notaste que él es el que hizo la lucha, tú sabes. No, de verdad que sí. Adam Cole vale un millón de dólares, pero con Johnny Calgano vale 50, ¿me entiendes? No, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, y dando terminado el evento de NXT TakeOver of Toronto, este, vamos a clasificarlo. Esto sería ya de 10 Kenepas, ¿verdad? En cuestión de rating, de 0 a 10. Sí, overall. Pues mira, yo le voy a dar a NXT, este, 9 Kenepas, porque hubo una sola lucha mala. Se le voy a dar 9 Kenepas, este NXT, yo no creo que haya habido un NXT que baje de 8 Kenepas y media. Así que, 9 Kenepas es bastante razonable, este, Omar. También le doy 9, porque con la, tú sabes, la, la pelea que mía, Jim, hizo que no fuera la mejor con Baser, este, Johnny Calgano con Cole se encargaron de subir esa nota. Así que sí, 9 es la que hay. Perfecto, Gerardo. Eh, 9 Kenepas también, definitivo. Bueno, pues yo creo que esto fue... O sea que, este se llevó el ramillete Kenepas también. Sí, sí, no, el show como tal. Sí, no, no, de verdad que bien, bien merecido. Vamos a ver si SummerSlam 2019 corre la misma suerte, este, y vamos rapidito a empezar con esto. Pues como siempre, siempre empiezan con el pre-show, y como siempre también, empiezan con la lucha del 205, que lo tienen cuando la gente está todavía en el gate afuera esperando. Pero así empezó el, 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 el pre-show, este, cuando Drew Gulak retuvo el campeonato del, del 205 contra Oni y Lorca. Y le puedo decir una cosa, eso fue tronco de lucha. Fue muy bueno y da pena que, que los tengan así, mano, abriendo una cartelera, un campeón, un cruceo, tú sabes. No, yo, mira, yo le puedo decir una cosa, mira, mira como yo lo, yo lo pongo. Tú viste un NXT brutal, y empiezas el pre-show con, con ellos dos, que el estilo y la manera que vendieron las, los golpes y las movidas fue estilo NXT. Empezó, fue una buena manera de empezar el pre-show. Y yo voy a seguir dando esta campaña. Pero, lo que pasa es que lo estás poniendo en el pre-show. Es el problema. ¿Por qué no abriste SummerSlam con eso? ¿No? Y, ¿sabes qué? ¿Tú sabes dónde la gente iba a hablar más de esta lucha? Y la, y iban a dar, iban a, 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 a recordarse más. Manos, si lo hubieran puesto entonces en el takeover. Yo hubiera puesto esta lucha en el takeover. ¿Sabes por qué? El público de takeover iba a apreciar esta lucha más que los dos o tres pelagatos que estaban entrando al, al, al coliseo en, para el pre-show. So, esta lucha en particular yo la hubiera puesto en NXT. Es más, la ponía semi-estelar. Y después, porque, para calentar los motores para otra, porque se la iban a comer. Esa es mi opinión, tú sabes, este, este, Gerardo, ¿qué tú crees? Eh, yo creo que es una falta de respeto, este, porque, ¿qué credibilidad tú le estás dando a un campeonato si lo estás poniendo en un pre-show? Yo creo que todas las luchas de campeonato deben estar en el evento principal, porque, después de todo, si una persona es el campeón de una división, quiere decir que es el mejor de esa división. Entonces, al tú poner el campeonato en el pre-show, pues le estás restando credibilidad a esa división. Y por ende, estás diciendo otras palabras, ¿verdad? Que la división como tal no sirve para nada, que no es lo suficientemente buena para estar en el main show. Y que, pues, no necesitan, entonces, o sea, ¿cómo tú quieres que la gente realmente consuma el producto si tú mismo no le estás dando importancia? No, y por eso, mira, yo, 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 si yo fuera la doido Luis, yo haría esto, y lo digo más desde el punto de vista de que ahora posiblemente, o ya está dado por hecho, de que NXT va a estar en FS1 y va a estar en vivo. Yo, lo que yo haría es, y esto lo hemos hablado mil veces y lo voy a seguir repitiendo, este, vamos a decirle que, como dice Gerardo, en el pre-show es una falta de respeto que títulos mundiales los pongan en el evento que no es la cartelera principal. Pues, mira, tú tienes un NXT TakeOver de solamente cinco luchas, ¿verdad? Vamos, entonces, a ponerle una pelea titular de vez en cuando del main roster, por ejemplo, la del 205, o el campeonato intercontinental, que no hubo campeonato intercontinental en SummerSlam, mano, que es el título, es el tercer título más, es el tercer título más importante después del WWE y el Universal Championship. Pues, mira, pues, dime qué brutal hubiera sido que hubieran dicho, mira, en NXT TakeOver, se va a luchar la lucha por el intercontinental de Shin, de Nakamura, contra Matt Riddle. Boom, ahí está, le vamos a darle uno de NXT, pero vamos a darle la oportunidad a ver si le puede ganar, o una lucha en pareja de las de Royal SmackDown de varones, que tampoco se utilizaron. Y mira, ponlos a pelear allí con otro, este grupo de pareja, o Fandango y Tyler Briggs. Hagan eso, si, mira, si tú pones el TakeOver y le añades una o dos peleas de los títulos del main roster, claro, vas a traer el producto y los vas a utilizar. No sé cuántos campeonatos no se utilizaron en SummerSlam, los dos campeonatos en pareja de hombre e intercontinental. Hello, el campeonato intercontinental, el campeonato mundial en pareja de Raw, era el que era originalmente el único campeonato en pareja, el clásico, ¿verdad que sí? Sí, sí, por ende, úsenlo entre el TakeOver y el SummerSlam y los dividen, eso es lo que pienso yo, no sé, pero sí, fue una falta de respeto que hayan puesto esta lucha al principio, cuando casi nadie lo estaba viendo. Y más me molesta cuando seguido en el mismo pre-show, te ponen a Buddy Murphy y a Polo Cruz como parte de un pre-show y estás sacrificando, ya que, ok, nos molesta de que los luchas, que muchos títulos no fueron defendidos en SummerSlam, ¿verdad? Pero ya que, ya que no lo estás defendiendo, ya que no lo estás poniendo en la cartelera, pues mira, pues ni modo, ponlo en el pre-show, yo prefiero la lucha en pareja que la de Buddy Murphy contra Polo, ¿verdad, Gerardo? Oficial, sí, este, yo creo que hasta cierto punto volvemos a lo mismo de que exponemos luchas que no tienen ningún tipo de historia, que la dejan un interés, porque, ¿por qué Buddy? Sí, sí, si te preguntan a ti, ¿qué iba a pelear con Apolo? Sí, porque Buddy Murphy peleó con Apolo Cruz, ¿sabes? Realmente, ellos hicieron un ángulo que realmente la gente les llamara la atención, ¿no? Fue simplemente para rellenar, para, ah, necesitamos, este, cubrir 10 minutos, pues mira, métanse ahí a luchar, mira, tú no puedes hacer cosas así, ¿sabes? De verdad, Apolo Cruz se ganó el Joe Byrne, ¿no? ¿Falta alguien en algún lado para luchar? Mándate a Apolo Cruz. Sí, no, y el hecho de que, yo sé que ellos, quizá la intención que tenían de esta porquería pelea era para que siguieran el ángulo de lo que pasó con Roman Reigns, pero mira, lo hubiesen hecho mejor en un segmento que... Basta hecho algo. Que sacrificar luchas de campeonato por ellos, por ellos dos, ¿entiendes? Mira, lo mismo, mira, está bien, yo les voy a hablar de este segmento, cuando Elías, este, empezó a cantar, empezó a insultar a la gente de Toronto y salió Edge y le hizo un espirma, eso estuvo chévere, porque eso no tomó mucho tiempo, ¿entiendes? Y eso está bien, pero, hermano, lo de Edge era para ponerlo entre medio del SummerSlam, después de que se... En el break, exacto. En el break de que hizo una lucha que fue una porquería, sabiendo que Edge... Había que ponerlo... Mano, si yo hubiera sabido... Después de la... Mano, y después del tronco, después de que él hizo una movida de lucha libre, que es la primera que él hace su finisher, yo no sé de cuántos años. Exactamente. Desde que se retiró, ojo, desde la última pelea de él. Por eso te digo, eh, pues, no sé, booking sin sentido, yo... Ahora, no sé si notaron que este se ve como que le está dando las pesas, tú sabes, se ve en condiciones... Ah, no, claro, lo que pasa es que él no puede luchar. ¿Será que volverá a luchar? Bueno, ya le dieron el clearance médico, lo que pasa es que él dice que no va a volver a luchar, pero que milagró... En Arabia va a luchar, acuérdate que te lo dio. No me sorprendería. Pero él dice que no se quiere arriesgar, pero que ya WWE le dio el clearance médico. Si él luchara, por lo menos en Arabia, que a mí no me sorprendería, yo creo que sería limitado. Maybe lo ponen a pelear a Lech y Christian en pareja, y entonces él no lo va... Obviamente él no va a treparse en una escalera, él no va a treparse en una mesa, va a coger dos o tres bombs y va a hacer el Spirit... Porque sabes que él no va a jugar con su salud. O sea, el cuello si se lastima, va a costarle su vida. O que pelee con una pelea con alguien que lo pueda cargar, como un AJ Style, tú sabes, que lo haga lucir mejor. Es que aunque lo pongan a pelear con AJ Style y lo haga lucir mejor, lo vas a exponer a moverse en ciertas... Sí, sí, yo creo que si yo con el cuello, con los luchadores tienen estas lesiones de cuello y espalda, yo creo que ellos saben sus límites. Yo creo que sí, puede dar una lucha más, pero lo vas a ver de manera medio limitada. Y tienes que hacer una lucha en pareja, para que él no esté expuesto tanto. Con Cristian, a mí siempre me enfocó la manera como Cristian dejó de luchar. Es que pues, ¿por qué no lo busca? ¿Y Cristian tiene algún tipo de lesión? No, es que yo creo que él también está frustrado como lo hicieron en el booking, pero vamos a ser realistas. Tampoco es que Cristian era una atracción grande. Sí, lo fue en TNA por el roster que había. Pero no te creas, cuando Cristian le ganó el campeonato a De Río, estuvo buena. Pero claro, fue buena, pero fue más una nostalgia de cogerle el pong de lo de que Edge se retiró y obviamente el título fue vacante. Entonces él cogió el barco de que es hermano de Edge y esa nostalgia y esa historia para ganárselo. Pero era una situación de que era para que tuviera el título que sea un mes y lo perdiera. No era para que, como hubiese sido con Kofi Kingston en verdad. Y yo siempre digo que a mí Cristian me gustaba. El micrófono de Cristian siempre decía que era mí. Tenía mejor micrófono que él. Cuando la primera vez que él se fue solo, que salía con la canción esa de Cristian, Cristian, I love you all. A mí, para mí, ese fue uno de los mejores personajes. En su momento. En su momento. A mí cuando viró de allá con la canción esa de Close Your Eyes. Ajá. Cuando viró de TNA. Hacho. Me gustaba el finisher de Cristian también. No, bueno, sí, sí, el finisher de él era único. O sea que era uno de los mejores finisher que había en su momento. Y para cerrar el pre-show del Summer Slam, este, por fin estuvo expuesto en un evento de pay-per-view, entre comillas, los títulos de campeonato en pareja de Bliss y Nikki Cross que retuvieron los campeonatos mundiales en pareja femenino contra las Iconic. Fue una mierda de pelea. Aleluya. Una mierda de pelea. Por lo menos se defendieron, pero la pelea de verdad fue una cosa. Este, yo creo que Bliss y Cross deben exponerla entonces. Ya que van a estar defendiendo este título, pues defenderla con mejores luchadoras. Y este es otro título de que estaría bueno de que la bajaran allí a NXT de vez en cuando a usarlos, ¿verdad? Digo, no Bliss como, bueno, que caray, ya Bliss es parte del campeonato, pero los títulos per se que los usen, hasta los roten entre NXT y eso para que tenga sentido. Para que coja su vuelta, porque es que de verdad tienen esos títulos como aguantados. Ahora es cuando se ha visto movimiento con ellos y realmente carecen de que la gente les interese. El propósito de los títulos era realmente que si tú no estabas en un ángulo por el campeonato, pues entonces tuvieras algo que hacer, porque realmente el resto de las mujeres, si no estaban persiguiendo... Porque había muchas, ¿verdad? Había muchas mujeres y entonces si no estaban por el campeonato principal, pues entonces le daban algo que perseguir. Pero entonces tienes la misma cantidad de gente en el roster y no utilizas el campeonato para nada, porque no haces storylines alrededor del campeonato. Ahora mismo metieron a Alexa Bliss y a Nikki Cross ahí juntas a la mala. A lo loco. Porque ni pegan. No pega tres pepinos, mano. Al garete, o personajes completamente opuestos, se los quita a las Iconics, que por lo menos tienen un buen gimmick. No son las mejores luchadoras, pero por lo menos tienen un buen gimmick. Entonces, ¿sabes cuál es el propósito? O sea, cargaste con dos campeonatos más porque tienen un chorro de campeonatos y ninguno lo utilizan para nada. O sea, el único campeonato que de verdad vale la pena ahí es el 24. El único. Ese es el único campeonato que vale la pena. Por eso es que los campeonatos mundiales, uno de los varones, no debería haber uno de Raw y uno de SmackDown. Eso lo sigo pensando yo. Porque debería ser uno completo y que crucen de marca a marca a defenderse. En este momento de la WWE no deberían hacerlo. En este momento, quizá después, si hacen mejor booking. Porque ahora mismo hay tantos campeonatos que es difícil poner todos los títulos en juego en un evento. Es difícil. Entonces, pues... ¿Qué tendría? No, pues claro. Y eso se lo hacían en los 80. Eso es lo que pasaba cuando habían 16 luchas. Habían luchas que duraban un minuto, tres minutos, claro, para que todo el mundo guisara. Pero eso ahora no se vende. So, realmente, este... Yo soy de los que prefiero seis buenas luchas o cinco. Como el TakeOver. Entonces, cinco buenas luchas que estén buenas versus 15 o 10 luchas. Exactamente. Entonces, los NXT TakeOver tienen cinco luchas. Primera, dos luchas más de los títulos del main roster que los añada y los intercalas con luchadores de NXT sería una mejor fórmula. O sea, como un reto abierto. Le estás dando exposición a los de NXT y estás utilizando a campeonato. Ya que no están haciendo historia. Exacto. Ya que no están haciendo ningún tipo de historia. Exacto. Hace sentido. Bueno, pues vamos a empezar con la cartelera principal de lo que fue el SummerSlam 2019. Y ¿quién abrió el evento? Becky Lynch contra Natalia en un Submission Match. Este, miren, Becky Lynch y Natalia tienen buena química. Pero no me equivoqué cuando yo dije que Natalia sigue siendo una mejor luchadora en cuestión de destreza y todo. Y calgó la lucha. Y calgó la lucha. Y por primera vez voy a decir de que no compré que Becky Lynch ganara. Pero ella es la cara del juego de video. Ella es la cara. No compré que rindiera. No, no lo compré. No lo compré. Este, so, sí, esto es mi opinión como tal. Este, Gerardo, ¿qué tú crees? Pues mira, yo creo que desperdiciaron una buena oportunidad de darle más credibilidad al personaje de Becky. Porque obviamente el personaje de Becky ha perdido un poco de empuje. Pues porque como no ha tenido una retadora que realmente la ponga a lucir. Al límite, al límite. El personaje está como que pues no has hecho nada. Yo creo que Natalia era la persona indicada. Hasta cierta, en cierto momento pensé que iban a hacer algo similar a lo que hicieron con Bret Hart y Austin. Que este. El double turn. Sí, el double turn. Yo también lo pensé que pensé que iba a pasar algo así. Este, porque pues como han tratado de hacer el, la corrida de Becky similar a la de Stone Cold, pues pensé que iban a hacer algo así, dado que era Natalia, la relación que ella tiene con Bret Hart y obviamente el personaje de Becky siendo el equivalente de Austin. De Austin en la hora. De Austin en mujer. Pero no, mano, este, la lucha fue, no, no dejó nada que, que decir realmente. Fue una lucha más, este, y no entiendo por qué utilizar el, el gimmick match si no vas a hacer nada. O sea, qué diferencia hiciste. Simplemente hubieses hecho una lucha regular por el campeonato y ya. O sea, utilizaste un gimmick match y no hiciste nada con el, con el gimmick. So, no sé por qué hicieron eso. Bueno. Pérdida, pérdida de recursos y pérdida de... So, esta lucha, este, le doy Kenepa y media. Sí. Que tú le daste mal. Una Kenepa nada más. Yo le doy dos Ken, yo le doy dos. Dos se las doy y es por Natalia, porque Natalia le dio unas clases a Becky del Dungeon, mano, de movida. Una secuencia de movida, transmovida, movida. Una cosa que tú veías a Natalia y era ver a Brejala y luchando en su mejor mundo. Oye, ¿y qué ustedes piensan del segmento de... Voy a llamarlo segmento. Goldberg contra Dolce. No lo voy a llamar ni lucha. Este... A mí me gustó, a mí me gustó. Y el SummerSlam como tal fue como un sub y baja de emociones. De emociones. Empezó un ok match. Pero lo de Goldberg, yo realmente lo voy a admitir que me pompió cómo surgió todo. Me gustó cómo Dolce le empezó con el switching rápido. Claro, uno pensaría que Goldberg iba a hacer una Spirits. La entrada, nada más la entrada de Goldberg. Y todos los fanáticos de pie esperando. Yo creo, me voy a atreverle a decir, de que Goldberg make up el fallo que tuvo en Arabia. Me atrevo a decirlo. ¿Geraldo? Pues mira, entretenido. No era lo que me esperaba, ¿no? Porque sabía que él iba a ganar. Porque no lo iban a poner a luchar mucho. Porque sabemos que ese es el talón de Aquiles de Goldberg. Una lucha de más de un minuto. De tres minutos se muere. Este, y me estuvo entretenido el segmento. Este, no, no tengo crítica en cuanto a, por lo menos supieron. Y Goldberg se veía gigante. Sí, se veía gigante. Se veía que definitivamente mejoró mucho la condición en comparación a la que presentó en Arabia. En Arabia. Muy bien. Y Sigler, Sigler me tripeó cuando le decía. Que por cierto, paréntesis, ya que estamos en el tema de Sigler, este, aparentemente le hicieron una trastada a Sigler. Este, yo creo que ese segmento, él dejó que lo hicieran porque Vince le había prometido que lo iba a liberar de su contrato luego de SummerSlam. Y aparentemente el lunes, cuando se fue, cuando se fue a despedir, le dijo que no, que él no lo va a liberar del contrato. Que prefiere, este, pagarle para que se quede en su casa que liberarlo. ¿Y cuánto le quedará? ¿De verdad? Pues mira, este, no dijeron exactamente cuánto le queda de contrato, pero aparentemente Sigler está bastante disgustado porque, por eso. Pero, es que, yo creo que eran par de años, porque acuérdate que la última vez que él firmó, firmó por par de años. No, yo tengo entendido que lo que, o sea, no sé exactamente cuánto le quedan, pero no tantos, no tantos años. Yo creo que, este, no le queda tanto. Y realmente, ese segmento se vio más como que, ok, déjame hacer esto, porque ya me voy a alargar. Y entonces ahora que le salgan con esa, es como que, wow, como que, de verdad que, ahí es que tú te das cuenta que Vince sigue, está asustado. O sea, porque si él no tuviera nada de que estar asustado. Porque él sabe que Sigler se va y no le va a ofrecer hasta lo imposible. Eso es así. O sea, ahí es que, ahí es. Y Sigler es muy bueno, fíjate. No, Sigler es un caballo. Lo que pasa es porque, lamentablemente, es otro talento que no ha sabido ser utilizado. Pero a mí me gustó cuando él lo llamaba por el micrófono y decía a Gordberg, Ah, me pudiste, tuviste suerte, me ganaste una vez, pero no lo podrías hacer. Sí, eso es todo bueno. Y le hizo el Spear, pero la última, mano, que Sigler la vendió como si se fuera a cabrón el mundo. Me reí, me reí con eso. Bueno, este, yo no lo voy a dar Kenema, porque esto prácticamente lo considero más como un segmento. Pero fue muy buen segmento y realmente se la tengo que dar a ellos. Este, la próxima lucha fue la de AJ Stahl contra Ricochet. Este, fue por el campeonato del United States. Muy, muy buena lucha, pero es más de lo mismo. Este, a mí no me gustó. Digo, cuando yo digo buena lucha es que ellos tienen la química. La primera de ellos en Raw fue mejor que... Pero es más de lo mismo. Y siento que vi la misma lucha de Raw. O sea, eso es lo que iba a llegar. Este, nada, esto fue, por eso digo, después tienes un buen segmento que se pompió la gente, pues con esta, pues como que la gente, bueno, bueno, vamos a lo mismo otra vez. No, no hubo mucha reacción de la gente y todo. Pregunta, porque algo había de superhéroes que todos los luchadores estaban vestidos como... Yo no sé, a mí... Ricochet tenía como que, este, como un suit, qué sé yo, parecía que iba a bucear o parecía Iron Man. Sí, no, de verdad que también yo creo que eso como que distrajo mucho a la gente la ropa más que la lucha. O sea, pero fue... Yo no sé por qué le está vacío el estilo completo. Pero fue más de lo mismo. Esto fue una lucha dos kenepas y media. ¿Geraldo? Sí, yo le doy dos kenepas y media también porque no... Sí, ya es una lucha que habíamos visto en un Raw. So, ¿cuál es la necesidad de ponerla, este, en otra vez en un pay-per-view si ya la hemos visto anteriormente? Ok. Si hubieran puesto una estipulación en esa pelea, como que el campeonato hubiera estado en una escalera. Esto era un ladder match. O algo así, yo te hubiera dicho que de verdad hubiera sido... El ladder match. Pero sin estipulación. A menos, porque parece que ellos van a seguir con la riña. Porque yo los vi todavía como que de eso. ¿Tú crees? Sí, cuando... Mira cómo terminó... Mira, fue en Raw que se apareció a hacer el salve. Sí, sí, se apareció a hacer el salve. Pero, caramba, no se supone que si tú tienes una oportunidad por un título y tú fallas, ok, perdiste. Pues ya perdiste tu oportunidad. Vas a seguir teniendo chances. O sea, es como a Baron Corbin, que le dieron como 60 chances, brother. Si ya perdiste... Yo debieron haber hecho un ladder match en SummerSlam de ellos dos. O sea, SummerSlam es de los cuatro pay-per-view gigantes de la WWE. Un ladder match que históricamente SummerSlam en lo que se reconoce es la cantidad de ladder match históricos que han tenido. O sea, si vamos a empezar la revancha de Razor Ramón contra Shawn Michael. La lucha de Triple H contra The Rock, que fue otro ladder match. La de Jeff Hardy contra Rob Van Damme, también que fue en SummerSlam. Es decir, venimos a ver el sinnúmero de luchas de ladder match que han tenido. Y esa pelea de ellos dos en ladder match hubiera sido clásica. Claro que sí. Especialmente Ricochet, aunque Yestal todavía se mueve el brutal, pero Ricochet era para que se robara el show en esa lucha. Gerardo, llama a Hugo para que le dé la idea. Sí, yo siempre lo mantengo en mi speed dial para llamarlo. Siempre que se me ocurra algo digo, coño, si se lo digo a Hugo puede que suceda. Sí, porque lo escuchan, él lo escucha. ¿Qué pasa? Luego de esta lucha, pues no ayuda el hecho de la próxima, que fue la de Bayley contra Ember Moon por el SmackDown Women's Championship, en cual ganó Bayley. Fue una pelea aburridísima. Esta pelea yo no le doy más de que en Epai Media. Este, si quieren comentar algo. Te digo la verdad, me quedé dormido en esa pelea. No sé, Gerardo, ¿quieres comentar algo o seguimos con la otra? No, mano, de verdad no tengo nada que comentar sobre eso. Bueno, pero tampoco ayudó la pelea de Kevin Owens contra Shane McMahon. Este, la lucha fue, nunca había visto, digo, nunca, no, déjame decir nunca. Hace tiempo no había visto una lucha tan predecible desde el principio al final como esta. Ya yo sabía lo que iba a pasar. Yo le digo que yo nunca había visto una pelea de Kevin Owens mala. Y esta es la primera pelea de Kevin Owens mala. No, él no, no, él no fue malo. Él fue Shane. Luchó mal, pero Shane. Yo creo que Shane debe ya dejar de luchar. Para mí es ridículo. Tú sabes, cuando él era chamaquito, que él luchó en los 2001, 2002, que sí, contra Kurt Angle. Pero estaba bien porque era, porque él era un nene. Y se vendía como, wow, el David contra Goliath, el nene. Pero no es un viejo ya. Ya yo no me, eso, de verdad. Entonces, para colmo, es un viejo que es que eso yo no lo entiendo. Tiene mejor físico que muchos luchadores. Entonces, parece un maldito futbolista, loco. No pasa. Realmente. Al lado de gente. Es como cuando él perdió con el G-Style. El G-Style, obviamente, tú sabes, por la calidad de luchador. Pero tú veis el cuerpo de él al lado del G-Style. Tú veis ese hombre gigante. No, yo no lo compré. Yo no lo compré. Gerardo, que tú... Gracias a Dios que Kevin no se retiró. No, Gerardo, que tú puedes hablar de esta lucha, si quieres hablar algo. Este, no entiendo cuál es la necesidad de reciclar un ángulo. Es obvio que quieren repetir Austin, McMahon otra vez con Kevin Owens y Shane. Pero no funciona. Primero, es un ángulo que ya vimos. No es el mismo carisma, ¿sabes? Porque Shane jamás va a tener el mismo carisma que tiene el país. Kevin Owens, por muy bueno que es, no es Stone Cold. O sea, eso, no entiendo por qué insisten en seguir repitiendo. Está haciendo hasta el Stone Cold. Sí, está haciendo hasta el Stone Cold. Como cuando era Kevin Owens. Sí, hasta el Stone Cold. Y como que... Y la está haciendo igual que Stone Cold. Si te fijas, está dando la patada, haciendo todo. Le falta sacar... Sí, no, aparentemente le pidió permiso a Stone Cold. Y Stone Cold le dijo que... Sí, sí, le dio la... Eso fue real, le dio la bendición. Pero yo no compro que Kevin Owens sea ahora el hombre del pueblo. Para mí, como heel, como malo, es lo que es él realmente. Tú sabes. Él es como el Miss. Él es un rudo natural. Tarde o temprano... Bueno, lo que pasa es que Kevin Owens es un Stone Cold cualquiera. Que nunca... Un anti-hero. Entonces, claro, ellos ver que... Por más veces que Kevin Owens trató de ser rudo, siempre lo aplaudían. Son muy pocas las veces que... ¿Tú te acuerdas que cuando el Universal lo ganó, que Triple H lo ayudó con trampoceritos, como quiera, la gente le dijo? You deserve it. Sí, la gente lo aplaudió. Ellos están tratando de buscar una forma de que... De que lo odien. No, ellos están tratando de aprovecharse de que, pues, si no lo podemos hacer que lo odien, pues, entonces vamos a hacerlo ahora el anti-hero. Pero como que... Y entonces, ¿por qué a Roman Reigns lo quieren hacer en el anti-hero a toda costa cuando todo el mundo lo odia? Yo todavía no entiendo eso. Eso yo no lo puedo comprar. Porque yo creo que es Roman Reigns como rudo. Este... Creo que llamaría la atención más. Y eventualmente la gente le va a gustar. So... Yo tampoco entiendo lo de Roman Reigns. Pero la cosa es que esta lucha de Kevin Owens y Shane McMahon, esto no pasa de Kenepa y media tampoco. Este... Yo lo digo a una Kenepa por no darle... Gerardo. Yo, una Kenepa y Iván Coche realmente no... No merece más de una Kenepa. Bueno, vamos para la próxima lucha en cual... Que fue la que más me sorprendió en toda la cartelera. Porque después que tú tuviste... Este... Tres luchas malas. Y cuando anunciaron que la próxima era Charlotte Fair contra Trish Trout, yo dije, oh, esto va en picada. Pero mira gente, yo soy... A usted soy yo opinando. ¿Qué tronco de lucha dieron estas dos? De verdad, de verdad, yo a mí... Bueno, yo no dudaba de Charlotte Fair. Pero Trish Trout dio lo que... Lo que yo creo que nunca había dado en su vida. Esto fue una... Se metió a practicar en el ring. Eso es todo. Y sabía que si iba a ser su última lucha, tenía que darlo todo. Literalmente todo. Y de verdad lo dio. Luchó muy bien. La mejor lucha de Trish, perdón. Sí, yo creo que prácticamente... Si no fue la mejor lucha del Summer Slam, posiblemente puede ser la segunda. Porque realmente ellas fueron las que se robaron el show del evento. Fue tres. Es que fue la mejor de... Si tú te pones a ver, vámonos para atrás en lo que hay. Tú sabes, la de Drew Gulak fue muy buena, pero esa estuvo en el pre-show. Pero si hablamos del evento como tal, una vez empezó... Nada, esa fue la mejor. Este, Gerardo. Primero, este... Muy buena lucha. Al igual que tú, pues... Bueno, yo no sabía qué esperar de Trish, porque pues ella simplemente... Las luchas que ha hecho siempre han sido en pareja. Buen... Buena despedida para ella, hasta que los de Arabia digan, ah, queremos a Trish Stratos y le paguen un par de pesos. Y, bueno, mentira, no, mentira. No, porque... Porque allá no pueden pelear. Allá no se puede. Y este año no van para Australia, así que no creo. Este, yo creo que... ¿Sabes qué? Sería un error para ellas regresar de nuevo. Va... Yo creo que... No va a superar esa pelea. Vamos a hablar, Clau. Si la lucha hubiera sido una lucha ok, pues está bien. Pues como fue una tronco de lucha, pues yo creo que es mejor haber dicho, Homera, ¿sabes qué? Me retiro robándome el show como yo hice. Y yo le voy a dar cuatro kenepas a esta lucha. Omar. Yo le doy cinco. Muy bien. Yo no lo discuto tampoco. Le doy cinco porque para mí... Charlo... Tú sabes, como tú dijiste ahorita, y Gerardo II está aprobado. Charlo, todo el mundo sabe lo que da. Pero Trish lució bien. Y de verdad que se ganó, se ganó. Por eso el público al final le dio la ovación y Charlo le dejó el ring. Tú sabes. Gerardo, ¿cuántas kenepas? Cuatro kenepas y media. No le voy a dar la cinco. Muy bien. Muy bien. De cuatro a cinco... Gerardo no le va a dar la cinco porque no le gustó la última cirugía plástica de Trish. Que se parece a la careta de screen ahora. Sechotamos ahora con timbre de guagua. Se fue de... Se nos cogió bien, en serio. Tiene las patas gallinas más marcadas que Carmen Joven. Oye, mire, y hablando de máscara, vamos a hablar de lo que realmente podemos decir que fue el mejor momento de Trish. No, no, pero antes de eso, di la mierda de pelea esa anterior. Pero, ah, verdad, le iba a brincalito, pero está bien. Ni te diste cuenta. No, mira, yo tengo aquí el rundown y hasta lo brinqué porque me seguí por lo que quería decir. Bueno, Kofi Kingston contra Randy Orton fue una mierda de pelea, terminó en descalificación, fue una lucha sin sentido. No tengo nada que hablar sobre esta lucha, esta lucha... Y no tiene ni nominación para Kenepa. El espacio que no vamos a utilizar para Kofi Kingston lo voy a utilizar para hacer un comentario rápido. Dilo, dilo. El segmento de Street Profits y Rick Floyd... Brutal. Muy bueno, este, me encantó, y ya, pues lo que no usamos para Kofi lo usamos para eso. Continuamos. Un animalmente vamos a darle una Kenepa. Una Kenepa. Porque no puede haber cero Kenepas porque si tú te comes la Kenepa... Le damos una por, pues, ¿por qué? Por la entrada de Randy. Ay, Dios mío. Pues miren, vamos... Porque los de los panqueños... Sí, eso es mal, se la malo. Oye, y Kofi estaba vestido... El panqueño estadio en mierda ya, de verdad. Desde las galaxias. Miren, este, vamos a hablar de lo que fue... Lo mejor que sucedió en todo SummerSlam desde mi punto de vista. En el weekend entero. Bray Defend Wyatt. Este, qué tronco de entrada, qué tronco de música utilizaron. ¿Qué ustedes piensan de esto, este, Omar? Papá, yo pienso que sencillamente es, a mi entender, la mejor entrada que ha tenido un luchador en todos los tiempos en WWE. Independientemente, las del Undertaker siempre han sido clásicas. Triple H siempre hace unas entradas brutales. Pero este nuevo gimmick... Bueno, no es un gimmick nuevo. Es como un giro al personaje de Bray Wyatt. De verdad que está brutal. Y esa entrada, el quinqué. Y como utilizaron el quinqué que él usaba antes, pero forrado con la cara de él. Y que de verdad parecía... Sí, porque de momento parecía que era él. Y después cuando tú... Yo pensaba que era él al principio. Y eso lo tuvieron que haber hecho con un molde de la cara de él. Y las trenzas, los dreads que él tenía, él tenía unos rojos igual, loco. Y usaron eso igual. El quinqué forrado con la cara de él era igual a él, literal. La ropa, el caminar de él. Porque hay que admitir que ese muchacho tiene un talento brutal para la actuación. Porque él cambió hasta la forma de moverse, de caminar. Una cosa... Tienen que ver de que esto fue... Vamos, y esto suena como dice Chente, clichoso. Cliché. Pero realmente esto fue como una obra de arte. Todo, todo. La música con que empezó. Lo del Fire Phone. La psicología. De la ropa. De cuando cambió a la parte diabólica. Todo. O sea, realmente asusta. Vamos a ver, claro. Hasta asusta en cierto sentido. Era lo que tú... No, tú se lo enseñó a un nene y se echó a llorar. Era lo que tú piensas de esto, de esta nueva faceta de Bray Wyatt. Impresionante. De verdad que no sé de quién fue la idea. No sé si fue de Bray y alguien le dio la oportunidad. O si fue... Porque yo de verdad que este segmento me parece que haya sido planificado por alguno de los escritores. A mí me parece que esto fue de él. Porque está demasiado de muy bueno para hacer de una idea de uno de los escritores. Porque dicen que él escribe sus cosas y se las da para que ellos las evalúen. O sea, como que Vince y los oficiales le evalúan las cosas. Sí, no, que está. Y hay gente que le da detalles, pero dicen que el que se inventa todas esas loqueras en las promos es él. Y de verdad que está... No hay otra palabra para decir impactante o brutal. Y yo creo, y me duele decirle que fue un mal necesario que él ganara la lucha de la manera que se la ganó a Finn Balor. Especialmente cuando Finn Balor, que siempre para mí es uno de los tops, pero era la única manera de vender de que Bray Wyatt es the big deal. Es haciendo lo que le hizo a Finn Balor, que prácticamente fue como un squash en cierto sentido. Pero obviamente esto es una mejor manera de... Mira, mira, mira cómo estaba vestido Finn Balor, completamente blanco. Era como que el bien... Él se unió, él se unió al grupo, ¿verdad, Gerardo? Sí. Se unió a la escuristía. A la escuristía mitad. La escuristía mitad. Los que no entiendan esto, de los personajes que Omar creaba de SmackDown, del juego de PlayStation allá para los 2000, él creó un establo, la escuristía mitad. Y eran todos luchadores así vestidos blancos. Y cuando vimos a Finn Balor, pues nos acordamos de esto. Así. Estaba igual vestido, igual que ellos. So, Finn Balor simbolizó el bien, Bray Wyatt simbolizó el mal. Y prácticamente... Mira, yo soy Finn Balor, yo me desapare... Lo mató prácticamente porque le miró el cuello. Si SummerSlam no fuera tan lejos de WrestleMania, yo escondía a Finn Balor todo esto hasta WrestleMania para que estos dos lucharan diablo contra diablo. Pero eso no puede suceder porque es demasiado largo el tiempo. Este, eso no sé cuál es el... Pero a mí me está que esa pelea viene. Pero próximo, ¿cuál es el próximo? Nairos Champion, pero Nairos Champion... No, Survivor City, yo creo. Pero, sí, también. Este... Pues en Survivor City, lo más seguro, antes de eso, va a aparecer el Demon y va a atacar a Wyatt. O se va a meter al Funhouse o algo va a pasar. Sí, sí, puede ser de que esto se puede extender por lo menos dos. Ahora, pregunta que les hago. Pero, en esa riña, en una pelea del Demon contra Bray Wyatt, como este personaje, ¿a quién tú le das la lucha? ¿Le quitas el invicto al Demon? ¿O haces que Bray Wyatt pierda después de tenerle este nuevo personaje que podría traer muchos frutos? Mano, depende... Depende el tipo de lucha o la estipulación que pongan. A veces... No, una lucha normal de ellos dos. Así, Demonio contra... En una lucha normal, yo sigo... De verdad, yo sigo diciendo que Finn Balor es el caballo. Yo toda... Sí, Bray Wyatt, el personaje está brutal, pero... Si vamos a hablar de quién lucha mejor y quién... Pero tú haces que pierda después de haber pasado tanto trabajo para el gaming. Yo no sé. O de Reblu, ¿qué sentido tendría? ¿O le quitas el invicto al Demon o dejas el Demon? Yo sacrificaría... Yo sacrificaría mejor a Bray Wyatt. Yo creo que el Demon me gusta más. Pero eso es algo que es de mi opinión. No me molesta si... ¿Y tú, Gerardo? Pues mira, yo sacrifico a Bray Wyatt porque si ellos saben cómo hacerlo, van a poner a Finn Balor a perder constantemente como Finn Balor. Y eventualmente, pues cuando Finn Balor regrese como el Demon, entonces ahí es que va a ganar. O sea, que por lo menos entonces Bray Wyatt le gane un par de veces, psicológicamente lo vuelva loco, él vuelva como Demon y entonces ahí pues se consagre. Eso tiene sentido. De esa manera también lo puedo comprar. Bueno, pues ya una vez pasó este segmento o esta lucha, yo le doy, bueno, se sabía lo que iba a pasar. De igual manera no puedo decirle que fue una lucha balanceada y todo, pero es difícil yo darle como que un rating. Pero por la entrada nada más. Ah, sí, yo le doy el ramillete porque él se ganó el ramillete por todo lo que fue él en SummerSlam. Este, bueno, y para cerrar el SummerSlam, pues para sorpresas de mucho, pues Seth Rollins volvió a ganar el campeonato universal tras ganarle a Gilbert. Digo, a Brock Lesnar, es que me confundo los campeonatos estos. Mala mía, mala mía. El Universal Championship, iba a decirlo en inglés para que no se confunda. Para que no te confunda. Se lo ganó a Brock Lesnar. Este, bueno, yo creo que esta fue, ¿te acuerdas lo que dijimos? Que el SummerSlam necesitaba sorpresas. El factor sorpresa. Este fue el factor sorpresa. Esta fue. Y me gustó, me gustó el Meneve. ¿Sabes que SummerSlam, después de muchas luchas malas, después de que Bray Wyatt apareció, yo creo que Seth Rollins y Brock Lesnar hicieron lo propio para no bajar el nivel de pompeadera de Bray Wyatt y que Seth Rollins lo ganara. O sea, voy a ser sincero. Si SummerSlam hubiera cerrado porquería, yo hubiera dicho que SummerSlam fue una mierda de pay-per-view. Pero me alegro que esta lucha fue como se dio para no hacer lo mismo de todos los años de Brock Lesnar. So, me gustó, me gustó esta lucha. Me gustó la lucha completa. Fue muy buena lucha. Este, ¿qué ustedes creen, Gerardo? Pues mira, la lucha que debieron haber tenido en WrestleMania la tuvieron en el SummerSlam. Este, tremenda lucha. Lucha movida. Este, unos cuantos spots. Eso de que Rollins, este, evadiera los suplex, me parece que estuvo súper bien. Brutal, brutal. Este, de verdad que fue la lucha que tenían que tener en WrestleMania. Y no, o sea, yo no esperaba nada de la lucha. Yo pensaba que Lesnar lo iba a squash por el ángulo que habían hecho de la lesión. Y sin embargo, Seth, este, lució muy bien. Claro que, nada, no, mentira. Voy a dejar eso para más adelante en el episodio. No, está bien. Este, o mal. Pues fíjate, yo había prácticamente como que comentado con ustedes la vez pasada que si Brock Lesnar no ganaba así rápido, abusador. Y se lo daban a Seth, es porque van a hacer verdad que ese título vuelva a coger prestigio y no caiga en lo que cayó cuando Seth lo ganó después de WrestleMania. Y fíjate, la pelea, coincido con los dos, fue brutal. Por primera vez vi a Lesnar moverse más y caer al piso un par de veces, tú sabes. De verdad que la pelea fue muy buena. Lo único que no compro es que Seth estuviera tan chavao, tan lesionado y de momento está a lo más bien. Igual que al otro día en Raw, está a lo más bien, como si no le hubiera pasado nada. Tienen que hacer que las lesiones... Verdad. Aunque no sea verdad, tío. Porque tú no puedes decirme que un tipo tiene las costillas todas desbaratadas, que está todo chavao, y que le hacen 20.000 suples, que tiene una pelea brutal con un monstruo, literalmente, como él lo describió al otro día en Monday Night Raw. Y prácticamente, él estaba como sin nada, tranquilo, relax. Y tú dices, diablo, pero tú sabes. Me gustó la pelea, pero lo que no me gustó es que le siguen quitando el valor de los detalles. Son detalles que hacen que la gente siga diciendo, ah, pues sí, eso es una mierda. No, claro. Bueno, y acuérdate que ya la lucha libre cambió en ese sentido. Esto hubiera sido hace 10 años atrás o 15 años atrás. Lo votado. Él iba a llegar en silla de Red Arrow. Pero eso ya no pasa. Sí, sí, pero no sé si tú entiendes ese factor. Claro, claro. Yo tampoco... Después de una pelea así, tú tenías que haber llegado a Raw o... Vendado. Sí, me llegó como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera andado. Yo no sé. Es verdad. Como si hubiera comprado el título allí en Kmart. Mira, este... Esta lucha... Cuatro Kenepas, dale. Cuatro Kenepas también, Gerardo. Cuatro Kenepas. Ok. Esto fue un no-brainer. Ahora, el evento como tal, del 1 al 10 Kenepas, yo le voy a dar 5 Kenepas. Lo voy a dejar en la misma mitad porque se erró bien. Si no hubiera habido esta racha de malas peleas antes que lo de Bray Wyatt, y entre esas tres peleas hubiera salido que sea una muy buena. Entonces, pues yo le metí a la Kenepa del 6 y pasaba con D. Pero esto fue 5 Kenepa. ¿O mal? Yo le doy 6 por la entrada de Bray Wyatt y el final de Brock Lesnar. Le doy 6. Ok, pero... Tiene mis críticas, pero le doy 6. Pero después tienes que hacer la comparación entre TakeOver y este, que a mi entender, pues sabemos quién va a ganar. Vamos a ver, porque TakeOver tiene que... La única manera que ellos ganen es... Obviamente está sus luchas, pero el efecto sorpresa, si como Gerardo en el top 10 de qué luchadores deben firmar la AW en YouTube, debería la AW firmar. Así que si quieren saber qué 10 luchadores la AW debería firmar, vayan a nuestra página, la Trifulca Wrestling Podcast en YouTube, y Gerardo se los va a decir. Y a Facebook también. Así que, Gerardo, ¿cuántas Kenepas tú le das al evento de SummerSlam 2019? Le voy a dar 3 Kenepas. Muy bien, muy bien. 3, 6, 5. Sí, sí, esto es en promedio como 4 Kenepas y media. Así. Wow, está matemático. Sí, si lo comparamos con las 9 unánimes que le dimos... Así mismo, así mismo. Pues otra vez, NXT TakeOver le rompió la... No, la... Sí. A SummerSlam. Sí, sí, es verdad. Miren. So, ya pasó SummerSlam. Ustedes vieron Royal SmackDown. Más o menos están viendo en qué dirección se va la WWE. Pero, a eso me refiero. Vamos a cerrar este episodio con esta pregunta. ¿Qué dirección la WWE tomará después de SummerSlam? Hay unos puntos que yo más o menos, y ustedes también, Gerardo y Omar, se dieron cuenta de qué va a pasar después de que pasó el SummerSlam. Bueno, esto es algo que no es rumor. Ya desde hace años debieron haberlo traído. Va a regresar King of the Ring. No va a ser en formato pay-per-view. Este, son 16 luchadores. Empieza la semana que viene el Royal SmackDown, y las finales van a ser en Night of Champions, en cual lo veo muy chévere que usen el Night of Champions para cerrar el King of the Ring. Para mí fue un plus, y yo me pompié, porque quizá yo era de las minorías. A mí me encantaba King of the Ring. A mí también. Hace falta de que... Menos cuando lo ganó Mabel. Ahí no me gustó. Pues, eran los 90. Pero King of the Ring es una buena plataforma para que un luchador tenga lo que le llaman un bragging right, como que, mira, aquí yo soy el rey, yo soy el que mando. Hubo un momento de que a veces el que ganaba el King of the Ring tenía oportunidad al título. Eso fue el caso, por ejemplo, de alguien como Brock Lesnar, que ganó el King of the Ring, y después SummerSlam fue el retador para D-Rock, para el campeonato. Y Booker T también, ¿verdad? Sí, por eso. Si ellos tienen una intención de por qué van a traer en King of the Ring y es para darle algún tipo de oportunidad a un título grande, bueno, de verdad que me alegro que lo hayan hecho. Otros puntos que yo vi que la de Uy de Uy está tomando dirección para el SummerSlam es la riña de Kevin Owens y Shane. Gerardo, te lo voy a dejar a ti para que los destruya. Mira, ¿qué te puedo decir? Esto es una riña que de primera instancia no debe existir. Como dije anteriormente, están tratando de reciclar el ángulo de Austin McMahon. No sé por qué, teniendo tanto luchador en el roster, tantas posibilidades, siguen dándole el espacio a Shane que básicamente le podrían dar a un luchador que lo podría... No es que se lo han quitado a otra gente, tú sabes, el mismo McIntyre y Elias le quitaron la mitad de su tiempo. Sí, le han quitado exposición a otros luchadores para dársela a él. No sé por qué, porque no hay necesidad, no es como que estás careciendo de talento ni nada, y no es como que ese ángulo tampoco sea como que wow. Exacto, y tampoco es que Shane es el mejor en el micrófono. Tampoco, yo creo que obviamente el propósito es un rip, porque ellos siguen obviamente troleándose a Punk con lo del mejor en el mundo, pero ¿qué estás tratando de hacer con eso? Al contrario, lo que hace es que el público, lo que hace es que empieza a gritar Shane Punk en media cartelera. Le dan la razón, le dan la razón al público de que de verdad, o sea, eso... Shane Punk es el de vecinos. El propósito que están tratando de avanzar, no lo están logrando. Mira, Yomar, ¿y qué tú crees de posiblemente la dirección que yo percibí? Una revancha entre Orton y Kofi Kingston y peor aún, un mes más Kofi Kingston con el campeonato mundial de la WWE. Mira, sencillamente yo creo que el más que ha criticado que Kofi Kingston jamás debió haber continuado como campeón después de WrestleMania. Yo pienso que ok, chévere, se lo diste, al otro día tenía que perderlo y ya, tú sabes, pero realmente a estas alturas que él siga como campeón, yo no sé si es que es un experimento como hicieron con Jim Jinder Mahal, como a ver si si les abre puertas de negocios en otros lares o algo así, pero sencillamente tampoco es que me interese que Randy Orton tenga otro campeonato más para su lista, pero realmente prefiero cien mil veces a Orton con el campeonato antes que a Kofi, pero también preferiría que ninguno de los dos fuera el campeón, que se meta ahí alguien en un triple trip, y le quite eso, un Samoa Joe o algo así, ¿me entiendes? Realmente es lamentable, como Gerardo lo dijo ahorita, con tanto talento y tantos luchadores que sigan utilizando los mismos y mal. Es correcto. ¿Y qué tal ustedes piensan del regreso de Sacha Banks, Gerardo? Gerardo, de verdad que se cogió unas vacacioncitas chéveres, ya que no estaban utilizando a ninguna otra luchadora para retar a Becky, ya era hora que trajeran a alguien que representara un reto para Becky, y que es mejor que Sacha para hacerlo. Vamos a ver cómo continúa el ángulo. tengo entendido que ahora Heyman y Bischoff están logrando convencer a Vince de que cambie ciertas cosas, entre ellas el hecho de no construir los ángulos a largo plazo. Aparentemente muchas de las luchas que se cancelaron en SummerSlam fue porque Heyman dijo que él quiere de ahora en adelante que las luchas tengan un tiempo para desarrollarse un ángulo y aparentemente todo lo que cancelaron tanto lo de Bryan con Roman y todas esas luchas la de Misterio Andrade fue porque Heyman no quiso ponerlas en el pay-per-view si no tenían un ángulo extenso a largo plazo. Y Sacha contra Becky Lynch yo creo que sería la mejor historia para extenderlo por un par de meses por su trayectoria ellas dos ellas subieron casi por decirlo así juntas son de las Four Horse Woman este so creo que él va a ser la nueva Becky Lynch The Man y este regreso de Sacha va a ser una buena riña no es lo mismo ellas dos hace tres años que las de ahora so de verdad que realmente creo que es la mejor manera de volver a activar a The Man después que tuvo ese declive en los pasados meses bueno gente y con este recap de Summer Slam y NXT y lo que va a pasar con la WWE nos despedimos de este episodio triunfal de la Trifulca Wrestling Podcast Gerardo como tumbamos esto pues nunca se olviden que hay dos tipos de podcast los que no sirven y la Trifulca oíste oíste